Saludos amigas y amigos del mundo. A continuación un boletín informativo de Noticiario Digital. Es esta una producción de Franklin Medina. A través de la radio 247FM.com les informa Luis Alberto Perdomo. Noticiario Digital. Danilistas susgan Leonel Patalea ante voto adverso. Santo Domingo, República Dominicana. Al calificar de un pataleo de parte de Leonel Fernández, el miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana José Ramón Peralta, dijo que el expresidente no ha mostrado ninguna evidencia de adulteración de los resultados. Anunció que en las próximas horas el virtual ganador de la candidatura presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo, iniciará un recorrido de agradecimiento por todo el territorio nacional. ¿Se te acabó el gas? Eso no es problema, porque ahí está Egroda Gas. Llámanos y te resolvemos de una vez. Egroda Gas, teléfono 809-549-7482. Egroda Gas, instalación y venta gas industrial y a domicilio 809-549-7482. Amigas y amigos del mundo, este fue un boletín informativo de Noticiario Digital. En una producción de Franklin Medina, a través de la radio 247FM.com, les informó Luis Alberto Perdomo. Latin Music TV, el mundo del entretenimiento en la palma de tus manos.